En ese edad de 17 años, estando en Huancayo, cuando su padre, Víctor Arguedas Arellano, viaja desde Pampas, Huancabelica, ¿no?, hacia Llauyos, ¿no?, una provincia del departamento de Lima que se encuentra a 280 kilómetros del sureste de Lima, ¿no?, por la ruta de Cañete, Lulabana y Pacarán. El padre de José María Arenas va a Llauyos, ¿no?, y el viaje en esos tiempos era, pues, a Taballo, ¿no? Y es interesante el señor Arguedas, señor Víctor, porque en sus viajes no solamente viajaba él con el equipaje necesario de su profesión como abogado, sino que también llevaba bastantes libros. O sea, era un bibliotecario que llevaba libros de pueblo en pueblo. Y, ¿cuántos pueblos habrá visitado? No eran pocos. Según José María dice que su padre habría viajado por 200 pueblos durante su vida de abogado, desde Yacucho, Huancabelica, Curín, hasta llegar a Llauyos. Entonces, de Huancayo viajó a Llauyos, a Llenas, ¿no?, a Llauyos, y su viaje fue caminando cinco días, de Huancayo a Llauyos, porque ya su padre se encontraba en Llauyos con su hermano menor, Carlos, ¿no? Entonces, en estos años de 1929 y 1930, nos interesa saber qué está pasando también en el mundo cuando Argueas está en Llauyos. Esta es la casa en Llauyos donde había vivido el señor Víctor Argueas con su hijo, Carlos, y José María. Esta es la quinta Jiménez. Entonces, si usted ya había hallado ellos en estos años, todavía quedan, aunque ya una parte detrás del edificio estaba deteriorada, casi ya no vivió. Entonces, ahí vivió. Después de haber vivido en esta quinta, estos dos edificios sirvieron como oficina de correos, la que está derecha y la que está izquierda, sirvió como espacio para la caja de consignaciones, que hoy día es el Banco de la Nación. En este lugar vivió la familia Argueas. Su oficina estuvo a la derecha, casi a media cuadra, pasando a la Iglesia Católica de Llauyos. En ese lugar donde estaba su oficina, ya no está el edificio. Alguien que vaya a Llauyos no va a encontrar ese edificio de la familia Gómez, sino más bien un convento, un convento que se construyó del Opus Dei, ¿no? Ahí está hasta hoy día. Entonces, ha cambiado también ya la infraestructura de los lugares donde estuvo Argueas. Ya pues, José María Díaz está ya bastante de edad, en el 69, ¿no? Y ya está también pronto a su muerte, ¿no? Unos meses murió José María Díaz, no sin antes haber visitado a Llauyos. ¿Viste? Ahora la pregunta es, ¿por qué va a Llauyos en esos tiempos, no? Al parecer que José María Díaz añoraba bastante el lugar donde había vivido con su padre, la única y por última vez. Y habían quedado amistades, ¿no? Y una amistad bastante, digamos, que bastante recordó José María era Alejandro. Y lo encontró Alejandro, un maestro ya de edad. Y ahí en la mano viene, pues, el delicioso queso de hoy, lo que Alejandro le regala, ¿no? Y ahí lo tienen mientras José María Díaz le regala el sexo de su libro que había publicado también. Entonces, esta historia importante de José María Díaz, joven, de 19, 18 años, es importante tener en cuenta, sobre todo, para tomar lección en la vida de la juventud. Yo pienso, ¿no? De que Alejandro Cervantes y José María Díaz, en Llauyos, han compartido su tiempo en esos dos años en cuatro actividades importantes como conclusión. ¿Cuál, por ejemplo? El estudio. El estudio. Que no fue necesario estar en un colegio secundario, pero estudió duro, ¿no? En ese grupo de estudios que había formado a su padre, ¿no? En segundo lugar, el trabajo. José María Díaz trabajó con su padre como secretario. Producía, pero también trabajó en el campo con la gente. Miren, fue bastante compartido su actividad. Tal vez hubiese tenido otra concepción de la vida. No hubiese tocado la tierra ni visitar la comunidad o estar con la gente en las fiestas. Tenía una concepción bastante social, ¿no? Y luego, José María Díaz, su amigo Alejandro, también está compartiendo estos dos años, en todos los momentos, la recreación, el deporte. José María Díaz. Una sociedad que demanda cambios necesita jóvenes, ¿no? Que estudien fuertemente, que trabajen, que también practiquen el deporte, recreen, practiquen el arte, la danza, la música. Eso lo hizo José María Díaz. José María Díaz es muy conocido por su obra literaria y los cinco tomos de la obra literaria que también ya son publicados en 1983. Sin embargo, su obra antropológica es prácticamente desconocida, a pesar de la importante elaboración que ha sufrido en los últimos años. Y, particularmente, como justamente ha señalado el profesor Ramos, gracias a la celebración de su centenario, quien fue a salir advertido para el Estado peruano, si no fuera justamente por personas como Carlos María Díaz, Gonzalo Roto Carrero, el mundo Rugarra, y otros amigos y admiradores de la obra de Arguedas. Lo interesante es que justamente un gran amigo de Arguedas, que también en el 2011 se creó el centenario, Emilio Adolfo Befano, vivía en Europa. Eso le permitió luego estar en París y viajar a Roma. Entonces, Arguedas retorna en el mismo año 58, y se dedicó, bueno, tuvo una serie de cargos públicos, entre ellos la dirección del Museo Nacional de Historia, que va a ver parte del Museo Nacional de Antropología, de la Historia, en Puerto Rico. Y durante este periodo él va a estar redactando su tesis que presenta en 1963. La aprobó con bastante éxito, y le hicieron el encargo de, la Universidad de San Marcos, el encargo de mejorar la tesis para publicarla. Hacemos otro sexo. Y efectivamente la tesis, la famosa tesis, las comunidades de España y de P.U., que es el resultado de su trabajo de investigación pulida, corregida, quitando a unos cuantos de saludos, porque he tenido oportunidad de ver la tesis original, deputricando el sistema educativo universitario, ya se van a enterar cuando estén allí. Se publica a principios del año 69. Y la revista de antropología muy importante, que es América Indígena, organiza un debate alrededor de su tesis, de este libro, que finalmente apareció. Y que eventualmente se puede encontrar en los libros de viejo en Amazonas. Pero se suicida. Y el debate se ve cortado, solo se publicaron 12 artículos que ya habían sido entregados, y prácticamente la tesis quedó completamente olvidada por unos 25 años aproximadamente. ¿Qué cosa es lo que encuentra Arguena? ¿Qué es lo que pasa? Arguena se encuentra, efectivamente, muchas similitudes entre estas comunidades de Bermillo, pero también hay diferencias. Yo, bueno, he trabajado en mi trabajo de investigación, he hecho un listado de los lugares que él cita, donde él estuvo, y una buena cantidad de las personas que entrevistó. Y acá se encuentra realmente en una gran riqueza, o sea, Arguena se movió bastante por la zona. ¿No? Por ejemplo, el propio Sallado estuvo en Bermillo, en La Muga, en Fermosel, Frenadillo y Pasarriegos. Y en algunos otros pueblos que estaban cerca, en Comermita de la Gracia, Torre Flandes, Villamor de la Ladre, en Almería, Villamor de Cadosos, etc. ¿No? Pero también, pero también estuvo en algunos otros lugares, como, fuera de Zamora, como en Salamanca, en Segovia, Ávila y Santander. No se extrañen, ¿no? En Segovia, Ávila, se encuentran muy cerca de Madrid. O sea, cuando uno va a Madrid, se toma un bus para hacer un tour a estas ciudades, de ir y vuelta el mismo día. O sea, tampoco es que eso, tampoco es que parezca creer. Hizo grandes viajes. Además, España es tan chiquita, que uno sale de Madrid en cualquier dirección, y en ocho, si se pasa más de ocho horas viajando, viajando, sale el país. Cuando le decía, no, 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 por qué hora. Precisamente me interesó este tema, porque estuve estudiando en España, estuve en Berlín, me decían, no, que hay que viajar, no sé qué, son doce horas. Bueno, ojo, doce horas de duro. Si, di Maripa, en esa época eran veinticuatro, ¿no? No. O sea, en fin. Entonces, Ávila entrevistó, entrevistó, solamente en Vermillo, entrevistó a 127 personas, de las cuales, obviamente, diez son claros. ¿No? Entre ellas se encontraba la señora Sabina, que era la persona que regentaba la posada de los hoteles, estuvo alojado en los seis meses. Y cuando estaba en la muga, estaba otra, en otra posada, también regentada por una señora mayor, que vivía de eso. Entonces, él prefirió alojarse en la posada de arrieros, en vez de, bueno, no había mujeres tampoco, pero en un lugar, digamos, más, digamos, de su estado, ¿no? Porque lo que va a encontrar justamente en Vermillo, en la muga, es una comunidad jerarquizada. Entre la gran mayoría, que eran los labriegos pobres, y una minoría de labriegos ricos, llamados señoritos. ¿No? Y lo que él va a encontrar, es que justamente, esa comunidad, en la zona de Vermillo, están pasando por un proceso de modernización, que tiene que ver justamente, con dos temas fundamentales. La entrada de un producto, del cultivo de un producto muy comercial, que es el trigo, y que transforma completamente las relaciones sociales, y por otro lado, encuentra, que, se da un proceso de liquidación, de las grandes propiedades de la región, y se promueve, la pequeña y la mediana propiedad. Lo cual motiva, que muchas señoritas digan, que los labriegos pobres, comienzan a invalentorarse. Entonces, se estaba pasando, de una sociedad tradicional, jerarquizada, mediastamental, a una comunidad moderna, más o menos, de tipo capitalista, donde obviamente, las relaciones de clase, comenzaban a aflorar, con fuerza. Señor, podría haber los deberes, de algunos, bueno, a través de internet, nos pudo ver, y la verdad es que ahora, el pueblo de Vermillo, por ejemplo, está tratando de sobrevivir, porque es un proceso, demográfico en España, que está motivando, aparte de que su población, casi no crece, la población, abandona los pueblos, y se van a ciudades. ¿No? Le decía a mi esposa, ¿por qué no vamos a España, nos compramos medio pueblo, nos compramos un pueblo medio perdió, nos compramos la mitad, y nos dedicamos a vivir, del turismo, de aventura, de una persona así. La verdad es que, en fin, lo que les voy a ir diciendo, es que, este proceso de modernización, estaba comenzando. Él encuentra similitudes, ¿no? Por ejemplo, quizás, el caso más reglante, de una similitud, que a mí, a mí particularmente, me encanta, es, que él, cuando está viendo el tema de la música, le dice, que, bueno, él pregunta, ¿no? Pero, ¿por qué aquí la gente no, no hace música, no, no es música, no baila? Bueno, sí había música en baile, y baile, lo que pasaba, era que, habían llegado los cafés, los cafés, que se construían en los segundos pisos, ¿no? Y donde la gente iba, bueno, si ya van a ir con nosotros, nosotros en España, saben que tienen dos cosas, los bailes, los bailes también todo el día, y ahí no solamente se toman licor, porque es un café, ¿no? La gente entra a los bailes, está todo el día, se pide un trago, o un café, y se la pasa leyendo, conversando, y lo hacen hasta tarde, entonces, había llegado los cafés, y en medio que las fiestas populares, estaban siendo dejadas a lado, porque la gente estaba, poquito a poquito, y no los cafés, y los sábados, había, pues, bailón, ¿no? Claro, controlado por el cura, y todo eso, pero, ya, y se ponía música moderna, entonces, toda esta modernidad, estaba también en la expresión de la música, de los bailes, de las canciones, estaba desplazada, por lo tradicional, pero alguien le dijo, mira, pero todavía queda el último, el último gaitero, el último músico, músico, ¿no? Que tenía, era un, se llamaba gaitero, bueno, no contiene una gaita, literalmente, bueno, hasta el norte, ¿no? La idea del músico es un gaitero, es cerca de la zona de Galicia, la zona celta, y los sentidos, efectivamente, encontró un señor, que lo que hacía, era tocar, una flauta larga, y un tamborín, y entonces, Arguedas le dice, va a entrevistar el señor, dice, no, lo que pasa es que la gente ya no organiza fiesta, yo, obviamente, el señor es labriego también, y entonces, José María, mejor problema, creo que va a ser más, más ilustrativo, cuenta Arguedas, ¿no? En la tesis, porque la tesis no es, no es nada académica, no es nada fría académica, sino que tiene que estar, relleno de relatos, de impresiones, de descripciones, de animales, o sea, realmente es una, realmente es un perraigo, percero, muchos no han considerado la parte académica, pero, yo creo que tiene mucho de, de literario, y que hay que rescatar, él dice, pero existe todavía un tamborillero, es decir, un tocador de gaita, que era la palabra, y tambor, lo busqué, el maestro era también tejedor de paños antiguos, en una pequeña pieza, apenas alumbrada por la luz de la puerta, tenía un telar idéntico a los verticales hispánicos que usan los vestizos e indios en el Perú, manifestó ser el último tejedor y el último tamborillero, le rogué que me mostraran sus instrumentos, me sorprendió la forma de la gaita tan semejante a las flautas de pico del área musical peruana, que interna los departamentos de Ancas, Huanco, y parte de la Sierra de Lima, provincia de Tejatán, en cerca de allá, o sea, tomé muchas fotografías de los instrumentos, del maestro, y de su esposa e hijo, ah, bueno, con la cámara, todo el mundo le pedía, más le pedía, mira, los gabriegos le pedían más que le sacaran fotos con sus bachas que con sus mujeres, él lo comenta, eh, tuve muchas fotografías de los instrumentos, en fin, de su maestro y de su esposa e hijo, tuve que suplicarles que salieran a la calle para que las fotografías resultaran más nítidas, porque la casa tenía un patio muy pequeño donde una abriosa mula no dejaba de agitarse, como en muchas casas también de acá, de la actividad del Perú, la gente vivía con los instrumentos, o sea, no, había una, había una, dice que la sala dividida, pero todos vivían en la misma casa, ya en la calle, el maestro accedió a tocar con un charro, entonces ocurrió algo sorprendente, no solo para mí, sino para el propio músico, los vecinos de la calle salieron casi corriendo, y en poco rato formaron un grupo numeroso que nos rodeó, sin ninguna esperanza, sin pensarlo, les dije que por qué no bailaban el charro que estaba tan excelentemente tocado, varios hombres se animaron inmediatamente, tomaron de parejas algunas mujeres, un poco por la fuerza, las colocaron en sus sitios en doble fila y empezaron a bailar, muchas de las parejas danzaban con gracia y entusiasmo crecientes, y repitieron tres o cuatro veces la pieza, ellos mismos rogaron al tamborilero que tocara una vez más, o sea, estamos muriendo, pero había gente que todavía, les tocaba, entonces, de este tipo de relatos y testimonios, no lo voy a, no voy a decir en otro, porque yo no quiero ocurrirlos, no voy a invitarlos a realidad, estos textos de guerrera que son muy bien escritos y son muy ilustrativos, justamente para comprender la riqueza cultural de nuestro país, reciben justamente su capacidad para engarzarse, mezclarse, reproducirse, y formar algo nuevo. con mucho gusto. Seguimos, mitos enها, después, hay u 2013, la riqueza, y transformarle. Gracias por ver el video.